En el viento, por eso los desunados, me miran como el mejor Sus corredores cantaban Era una gavilla grana Vivo y cerveza Gosté un palo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Ayúdame, wey! ¡Ayúdame! Se me hace que su piense, se me hace que no me no Se me hace que su marido no la quiere como yo Yo tengo una llavecita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una llavecita que dice mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora